África, desierto del Sáhara El Sáhara es el desierto cálido más grande del mundo. Un lugar en donde existen incontables granos de arena que revela un paisaje épico. Una de las extrañas formas del desierto que más nos llaman la atención es el ojo del Sáhara o la estructura Richad. Una gran estructura que nos recuerda a la misteriosa Atlántida por su forma. En un principio se pensó que fue causada por el impacto de un meteorito. Sin embargo, diversos estudios posteriores no han encontrado ninguna evidencia de rocas del espacio allí. Lo que sí se han hallado son pruebas del pasado que nos revelan que es una enorme formación en forma de domo, creada por efecto de la erosión a lo largo de millones de años. Pero la misteriosa estructura Richad no hace más que revelarnos que el Sáhara en el pasado fue geológicamente muy activo. De hecho, el Sáhara en el pasado fue muy distinto. Hace tan solo 5.000 años, esta enorme masa de arena apenas existía, pues en su lugar había 9 millones de kilómetros cuadrados de praderas con bosques, pantanos y lagos gigantescos. Y ahí es donde África nos comienza a revelar sus secretos. Muy buenas y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad. Hoy nos vamos a ir a África a descubrirnos y a conocer dos misteriosos secretos que guarda ese misterioso desierto, el desierto del Sáhara. Pero para verlos nos tenemos que remontar en el pasado, ya que el Sáhara, evidentemente, en el pasado, como se ha comprobado, era, digamos, una tierra completamente diferente a como lo es en la actualidad. Numerosas teorías, efectivamente, intentan explicar por qué el Sáhara se convirtió en un desierto tan rápido en los últimos 10.000, 8.000 años. La última y la más curiosa, hecha, como muchas veces ocurre, hecha la culpa al ser humano. Que bueno, que yo pienso que el ser humano en este caso no tiene culpa de nada de esto, ya que hace más o menos unos 5.000 años, que es cuando comenzó la transformación del Sáhara en desierto, apenas el ser humano tenía impacto en el medio ambiente, no existía nada de lo que tenemos hoy y no contaminaban tanto, vamos, ni la centésima parte de lo que contaminamos ahora. Así que bueno, una vez más, yo pienso que están equivocados en este aspecto. Pero bueno, dejando un poco eso de lado, hoy nos vamos a adentrar en lo más profundo del desierto del Sáhara para conocer dos de esos secretos que muy poca gente conoce. Veréis, cuando observamos de cerca el desierto del Sáhara, vemos arena, calor, más arena y más calor. Pero el Sáhara esconde algo increíble debajo de toda esa cantidad de arena. Para verlo debemos remontarnos al menos unos 5.000 años atrás. Hace 5.000 años comenzó a ocurrir un cambio en el Sáhara bastante, la verdad, prominente, bastante grande. Las grandes praderas y los frondosos bosques que existían antiguamente dieron paso a un enorme desierto. La geocientífica Jessica Tierney, que es geofísica en la Universidad de Arizona, ha comprobado con un equipo de científicos que lo que hoy es el desierto del Sáhara fue el hogar de numerosos cazadores y recolectores que se ganaban la vida con los animales y las plantas que vivían principalmente en praderas y amplios bosques que había en el desierto, en lo que hoy es desierto del Sáhara, hace más o menos unos 5.000 o 6.000 años. Pero es curioso porque Tierney y los científicos del estudio, que bueno, que os dejo como siempre en la descripción del vídeo, como hacemos siempre en Otavías a lo desconocido, este equipo de científicos, el equipo de Tierney, comprobó que llovía excesivamente, llovía muchísimo en aquella época en el Sáhara y a causa de eso se formaron inmensos lagos. Hablamos de lagos inmensos, los lagos más grandes que pueda haber en el mundo. Y bueno, a su vez, esto garantizó que crecieran enormes plantas y que hubiera, bueno, flora y fauna muy diversa, ¿no? Y aquí es donde comienza el misterio. ¿Por qué? Pues porque al aplicar los modelos climáticos y simulaciones por ordenador al Sáhara, resulta que pasan los años, llega nuestra época y el Sáhara sigue verde. No se convierte en desierto. Es decir, según las simulaciones y los programas actuales que recrean lo que ocurriría en el Sáhara hoy en día, seguiría siendo verde. Ahí es donde los científicos dijeron, nos falta algo, ¿no? En concreto, el equipo de Tierney, pues al estudiar qué es lo que pudo pasar, han concluido que lo que pasó es que el eje de la Tierra cambió. No es que fuera por culpa de los seres humanos o otras cosas, sino que el eje de la Tierra cambió. Y es que el eje de la Tierra cambia, amigos, cambia. Cada miles de años, en concreto, cada 23.000 años, más o menos, el eje de la Tierra cambia, ¿no? Cambia y gira de forma diferente. O sea, bueno, gira siempre igual, pero mueve la Tierra. Este movimiento es bien conocido y se llama precesión. Y también nos dice que dentro de un tiempo, el Sáhara volverá a estar en la posición que estaba y volverá a ser verde. El Sáhara volverá seguramente a ser verde. Esto quiere decir que el Sáhara, cuando fue esa época, se inundó por todas partes, más o menos, se calcula que hace unos 5.000, 6.000, 7.000 años. Y, de hecho, en las profundidades de toda esa arena que tenemos en el desierto del Sáhara, existen cantidades de agua inmensas. Y cada vez se descubren más y más, de tal manera que podemos afirmar que cientos de metros bajo la arena del Sáhara existen los lagos subterráneos más grandes del mundo. Como, por ejemplo, el llamado Mar de Albien, que tiene una extensión de, atención, 600.000 kilómetros cuadrados. Que es muchísimo. Bueno, como estamos comentando, el Sáhara hace miles de años era verde. Y dado que era verde, era apto para la vida. Por tanto, allí existían también tribus, como estamos comentando, de cazadores y recolectores que vivían principalmente en mesetas y cuevas a lo largo de todo lo que es el Sáhara, no lo podemos decir. Pero hay un lugar que esconde un misterioso secreto que muy pocos conocen. Fijaos, en la parte interior del desierto de Argelia hay una zona que se llama Meseta de Tassili. Allí muchos exploradores, arqueólogos e investigadores hallaron más de 15.000 extrañísimos grabados en piedra. En la mayoría de esos dibujos, digamos que se ve, bueno, pues lo normal, ¿no? Que se puede ver en este tipo de dibujos, pues, dibujos típicos de gente de la tribu, animales típicos de la sabana, bueno, un poco de todo, ¿no? Pero fijaos porque los investigadores se quedaron helados cuando comenzaron a descubrir misteriosas pinturas datadas más o menos de hace 15.000 años que describían seres gigantes con cabezas redondas, figuras extrañísimas, seres con extraños trajes parecidos a astronautas. ¿Cómo pudieron dibujar esto hace 15.000 años? O lo que es peor, ¿qué significan estas pinturas? Un arqueólogo llamado Henry Lotte afirmó tener la respuesta. Para este hombre estaba bien claro. Eran seres extraterrestres que contactaron con la humanidad en África hace miles de años. De hecho, bueno, este arqueólogo, Lotte, afirmó que esas pinturas tenían una que era especial, tenía una pintura y entre esas pinturas había una que era muy especial. Y es que había un ser enorme, muy grande, que él llamó Grandios Marciano. Según él, esa pintura tan grande representaba a un extraterrestre gigante. Bueno, efectivamente, de ser eso cierto, la hipótesis típica que escuchamos hasta en televisión de los antiguos astronautas que afirma que en el pasado fuimos visitados por extraterrestres, esa hipótesis definitivamente podría cobrar mucho sentido. Así como también podría cobrar sentido que esos supuestos extraterrestres se presentaran en otros lugares de África y sobre todo en Egipto en donde supuestamente podrían incluso ayudar a construir las pirámides que bueno, que todos conocemos. Y bueno, preguntaréis, ¿pero qué opinan los científicos sobre las afirmaciones de Henry Lotte? Pues los científicos, como era de esperar, la mayoría defienden que no hay evidencia de estos supuestos seres extraterrestres y que los dibujos y pinturas de Tassili lo que son en realidad son simples representaciones de humanos que portaban máscaras para bailes, rituales, fiestas de disfraces y un montón de cosas más. Asimismo, las extrañas figuras, según muchos investigadores, serían la representación de dioses y de otras deidades. Yo lo que opino es que la verdad es que yo es que no tengo nada claro que sean extraterrestres, pero tampoco tengo nada claro que no sé que sean máscaras o disfraces, ya que es evidente que bueno, por lo que yo sé no tenemos ninguna prueba ni registro de esas máscaras o disfraces que bueno, que se están afirmando, al menos yo no las conozco, pero bueno, tampoco tenemos ningún tipo de prueba, es decir, lo único que tenemos amigos, lo único, lo único que tenemos son esos dibujos, esas pinturas. La verdad, no me cabe duda de que el misterioso desierto del Sáhara nos asombrará en un futuro, la verdad, con nuevos descubrimientos, misterios y muchos más secretos como este que acabamos de ver ahora mismo estos dos secretos que acabamos de ver hoy. En fin, amigos, muchas gracias por estar ahí de nuevo y nos vemos como siempre en otro nuevo programa de Atraviesa lo Desconocido. Hasta la vista. ¡Gracias!